Gracias a todos por haber venido, espero que lo hayan comprado bien. Gracias a todos los que lo han hecho posible. Y vamos a terminar con O Luna, de Guete. O tú, la hermana de la luz primera, símbolo del amor en la tristeza. Siñé tu rostro encantado la blusa, orlada de argentados, resplandores. Tu sigiloso paso de los santos, durante el día cerrados cual sepulcro. A los tristes fantasmas despabila, y a mí también. Y a las nocturnas a ver. Tu mirada domina esfrutadora, y señore al dilatado espacio. Oh, élévame hasta ti, ponme a tu vera. No niegues a mi ensueño en esta aventura, y en plácido reposo el caballero. Vuela ver, a untadillas de su amada. La noche tras los vidrios enrejados. Del contemplar la dicha incomparable, de las distancias, los tormentos calman. Vio tu rayo de luz concentro, oh Luna, y abuso mi mirada escrutadora. Poco a poco volviéndolo con tono, del bello cuerpo, libre de tapujos. Y hacia él me inclino, tierno y anhelante, cual tú hacías. Él desvivió en otro tiempo. Tu mirada domina esfrutadora, y señore al dilatado espacio. Oh, élévame hasta ti, ponme a tu vera. No niegues a mi ensueño en esta aventura, y en plácido reposo el caballero. Vuela ver, a untadillas de su amada. En la noche tras los vidrios enrejados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!